El corto y no hablo de mi pininiwis De geluba Amén Que putazo Me estoy congelando la verga roja Su puta madre donde mierda Se supone que estarías Cerca de una estación En esa estación de ahí Oh diablos Eso no es bueno Pero que paso aquí A estos los silenciaron He visto Palaceras menos brutales que esto Pero que cosa pudo haber hecho esto Ok Eso probablemente Ok Moxie Vete para arriba a mí Y cubre las entradas Yo lo tengo aquí Sí señor Pena ya lo tengo Sorry pero arruinaron Hello vamos No mames Por favor dime que eso es un bait Dime que es un bait De que trata esa serie Que uno que lo preguntas Dime que es un bait Todas las temporadas Temporadas 1 y 2 Completas Están ya en mi canal De youtube Floppy Que la reacciona La temporada completa 1 De temporada 2 Completitas Así Dos horas De pura temporada De que no vamos Por eso la quisiera ver En este momento Y que este paso link En este momento De cuando reaccione Completamente a toda temporada De que lo vamos ¿Tienes Mox? Sí señor Muy bien Hagámosle más sueños Que a Verosica Verosica Ah No fue chito Puyo No mames Rubios ¿Qué significa eso? Gente que va a la escuela Este Privada ¿Qué significa Who are they? ¿Alguien sabe? ¿Quiénes son? No pues no sé Estoy preguntando ¿Qué están diciendo? ¿Quiénes son ellos? Son unos pingüinos Pero están diciendo ¿Quiénes son? Son unos pingüinos Son unos pingüinos ¿Quiénes son? No sé Son pingüinos random Se aparecieron ahí A la verga No mames Ay no ¿Quiénes son? Que unos pinches pingüinos A la verga No mames No sé ¿Quiénes son? Están ahí Pingüineando ¿Qué es Slurs? ¿Alguien sabe que es Slurs? Bueno ya sé Que no saben Que dicen Pero ¿Alguien sabe Que es Slurs? Insultos No mames Chupar Insultos ¿Insultos? ¿Slurs es insultos? Pingüineando Slurs es pingüineando Pingüipati Slurs es Hay que invitarlos A la pingüipati Una super pingü... Sí, insultos No lo son No lo son ¡Corre! Ay mira esto ya es canon ¿Por qué tienen cristal ahí en la mano? Que le regaló esto No puedo hacerlo Apenas me estoy acostumbrando a esta maldita cosa Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda ¿Cómo que no sabe satisfacerlo? Moxie soy un puto fuckboy Intenta deletrar el alfabeto ¿Eh? ¿Eh? ¡Con la lengua, pendejo! Ya sabía ¿Qué pedo güey? Güey, qué verga güey Ay Moxie ya es mi personaje favorito Ya lo vamos Ya va Moxie mucho ¿Podemos irnos? Tome nota, tome nota para lo chocal Ah, es un pingüino chileno ¿Esto fue como el especial de navidad o qué? ¿Esto fue el hashtag especial de navidad o qué pedo mano? Que alguien me explique Que alguien me explique qué fue esto Por favor Por favor necesito una 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 muy buena explicación de qué chingados fue eso Fue un corto random Pero el otro era ¿Cuál era el otro? El otro lo vimos en español En inglés pero nunca lo vimos en español El otro era de la De la mini, ¿no? Según yo este güey también lo hizo Popular Ay, sepa la chingón Ay, yo sin viver No Que luvavos Que luvavos Corto Pues está cagado A ver si estuvo cagado Corto Corto Hashtag corto Este, a mí aquí está Es este, ¿no? Es este, mira A ver Nunca lo vimos en español Ay, pinche vieja loca Me cae bien mal Milicita Por aquí Ah, Isla Trans Como Pablo Estoy feliz de que finalmente estés aquí Después de que te lo pedí Un millón de veces Bueno, solo hacía falta la millonésima Y una vez para venir a este basurero Nunca has estado aquí antes Vamos Tengo planes para todo el día Es como Wendy Guevara Wow, todo el día Pero, ¿es que acaso no tienes... Es Wendy Guevara En colaboración Díjelo, vamos Como Wendy Guevara Bajo pendiente junto a tu princesa El día de hoy Eh, el trabajo está muy tranquilo Y los chicos dijeron que lo tenían cubierto Diablo, soy especial ¿Y dónde empezamos? Eww ¿Qué tal comenzar con... Un día de spa Y quizás algunas compras? No quiero ofenderte Pero hueles a culo sudado Ay, sí, tú Como tú eres doña perfecta, ¿verdad? Oh, espera No, ok Ya vi Sí, huelo a... Huelo a pura calocha ¡Vamos! ¡A destruir esta ciudad! ¡Qué rollo! Ay, como no También, Willy saca el 8 Oye Espera ¿Aquí pagan por bañarse en barro? Dicen que es barro fino Según Es relajante ¡Vamos! ¡Ah, esos 15 años! ¡Vamos! 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 Es una Wendy Guevara en mi vida Y se ve que son bien divertidas Todas las Wendy Guevara Se ve que siempre se la pasan super, oye ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Se lo va! ¡Le va a hacer gol! ¿Dijo? ¿Y la queso? No, mami Dijo, y la queso, güey Toma, güey ¡Y la queso! ¡Ay, no, güey! ¿Y la que sobrepiense? ¡Sí! ¡Jordia de todos! Te dije que te la pasarías bien Sí, sí Creo que este lugar no está tan mal ¡No es malo! ¡Es asombroso! Ajá Un día no es suficiente ¡Hay muchísimas más cosas que podemos hacer! ¡Ja! Sí, ya veo Con tantas cosas emocionantes Aquí no debes recordar cómo se siente estar en casa ¡Ay, mierda de la mili es de rancho! ¿Qué? La hermana tiene voz de hombre Es que tiene pito Está en transición En el anillo de la ira Con toda esa tierra, polvo y óxido sin nada que hacer No veo razón por la que no querrían ir para divertirse un rato, ¿verdad? Pero estuve en el festival de la cosecha lunar O sea, sí, pero por trabajito Con ese pajarraco de sangre azul Tu jefe el extraño y tu esposo el ojitos de sol Y yo, no, no lo sé Simplemente no brillo para nada de eso Pero a veces quisiera ¡Ay, mi Wendy! ¡Oye! Lo siento Lamento que las cosas se pongan ocupadas por aquí ¡Es trans, pues sí! ¡Ay! ¿Tú crees que no fue difícil para mí cuando decidiste irte de casa? ¡Tuve que hacer todo por mi cuenta! Honestamente, Melisita Este día fue hermoso Más que hermoso Me recuerda cuando hacíamos todo juntas Y la pasábamos bien antes de que te fueras Y... Me da miedo pensar Que pasará un largo tiempo antes de que vuelva a verte Sí Ayuda, me gusta la trans Yo también lo extraño Siempre habrá un espacio en mi vida para mi hermana, Mei En serio, lamento si ya no soy tan cercana Me voy a esforzar Pero... ¿Sabes? Todos en casa ya crecieron Y papá y mamá ya tienen manos extras para ayudar Así que supongo que... Si quisieras, podrías venir más seguido Creo que me agrada eso Ay, quiero una Wendy que vale mi vida, Mei Alguien me consiguió una Wendy, ¿verdad? ¿Cuál está más chido? ¿Cuál les gustó más? ¿Qué corto es mejor? ¿El de la nieve o este? Es que la nieve está más cagado Bueno, solo está cagado cuando el Moxie chupa esa cosa Pero está cagado Ese está como emotivo de... Ay, las hermanas La verdad Pero el de la nieve está cagado Está... Está muy X de la verdad El de la nieve, el de la nieve Sí, el de la nieve está más chido Sí, el de la nieve está más chido